Este torneo festival lo hacemos para que vean que Baní es fútbol, es un compartir entre Ocoa, Asua y Baní, ya que somos la sede de los Juegos Nacionales. Es como un precalentamiento, donde los niños se van a recrear, se van a divertir jugando fútbol, lo que les gusta. Que es lo que nosotros queremos que vean, que en Baní hay niños que desean jugar fútbol.